Con una inversión de millón y medio de pesos, se inició la construcción de nuevas aulas escolares e instalación eléctrica en el municipio de Cunduacán, a iniciativa del presidente municipal, Abrancano González. Por supuesto que falta mucho por hacer, por supuesto que hay un compromiso enorme para que este tipo de acciones se estén llevando a cabo, pero no estamos satisfechos, queremos más. ¿Y por qué queremos más? Porque lo comentaban hace un ratito, factores como la inseguridad no se combaten tan solo con patrullas o con más elementos o con armas, factores como la inseguridad se combaten precisamente invirtiendo en lo que a veces no se ve, pero cómo se siente que es precisamente la educación de los jóvenes. El alcalde de Cunduacán puso en marcha la construcción de dos aulas para el Centro de Educación Media Superior a distancia EMSAT número 63 del Colegio de Bachilleros de Tabasco, Cobatá, ubicado en la ranchería Yolosóchil, segunda sección, para el beneficio de 146 estudiantes. Estamos muy contentas y agradecidas también con el presidente porque nos da la oportunidad de beneficiarnos como estudiantes para tener educación. Pues qué bien, ¿no? Porque un apoyo ya para que, por si entramos a presenciales pues ya vamos a tener un apoyo más que nada y gracias también al Chelo Cano porque nos va a ayudar en esta construcción. Con una inversión de más de medio millón de pesos fue instalada la ampliación del sistema de energía eléctrica con luminarias, siete postes y dos transformadores que beneficia a casi mil ochocientas personas de la zona. Darles gracias por estos alumnos y los futuros alumnos que van a venir aquí y gracias de parte también de los maestros que aquí van a laborar con mucho amor, con mucho cariño para que el día de mañana, así como un ejemplo que tenemos claro aquí con nosotros y que nos está apoyando y agradezco y al cual pediría yo que todos los que estamos aquí le brindemos un fuerte aplauso a nuestro amigo, conocido como Chucho, que salió también de estas tierras de una secundaria que aquí yo les pido un fuerte aplauso para él que nos está apoyando en este proyecto también. Gracias presidente por tan apreciable labor en el mejoramiento de nuestro centro en SACO. Es muy sabio que a través de la educación se forman ciudadanos preparados para servir y liderar a una comunidad que necesita día a día de seres humanos capaces de dirigir con altura y entrega a nuestros municipios. Tras recibir el reconocimiento por parte del COBATAP, el presidente municipal de Cunduacán, Abrancano, aclaró que es de su interés mejorar las condiciones en el sector educativo y calidad de vida de los pobladores de las zonas rurales. Jóvenes, hoy tienen ustedes también una oportunidad enorme. Estoy seguro que no la están desperdiciando. Estoy seguro que no la van a desperdiciar. Primero, el tiempo y el esfuerzo enorme que hacen sus padres para que ustedes puedan tener una carrera profesional. Y después, quizás el menos importante, la inversión que de alguna otra manera pequeña quizás, pero hacemos en ustedes. Nosotros ya estamos caminando, algunos ya vamos de salida, otros van entrando, pero en ustedes está depositado no el presente o no tan solo el presente, sino el futuro. Con imágenes de Juan Carlos García para Noti 13, Iván Hernández.